hola amigos de youtube como están todos ustedes espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal david biker en esta ocasión nos encontramos con la nueva itálica rt 250 o mejor dicho la vortex 250 r una motocicleta del estilo deportivo que ya se está mejorando para principios de finales de este año en la cual ya viene en este estilo deportivo en la cual viene con lo que es freno de disco delantero y trasero a continuación van a estar presentando y escuchando más que bien la parte de su motor y su top speed final ya de este modelo y bueno amigos sin nada más que decir quédate en el vídeo para que conozcas un poco más ya acerca de esta nueva motocicleta que itálica próximamente nos estará trayendo para todas las calles de la ciudad de méxico ¡Gracias! 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 Y bueno amigos como pudieron observar el top speed promedio de esta motocicleta va desde los 147-148 km por hora en la cual es una velocidad sumamente final muy buena para ser una de 250 centímetros cúbicos la ventaja que tienes es que es un diseño aerodinámico iluminación completamente de led su transmisión de 6 velocidades que es de sumamente suave al momento de optarla y de hacer los cambios de lo que se puede ver en el tema de rines, rines de aspas, freno de disco en ambas llantas, suspensión invertida para la parte de adelante y para la parte de atrás un monoshock sin duda una motocicleta que para México va a llegar a romper el récord de ventas y con su enfriador que es con un radiador de aceite que va directamente en su talero completamente digital y tendrás la suficiente información para poder circular del día a día Y bueno amigos dejen en los comentarios que les parece de esta velocidad final que te otorga esta motocicleta si en tal cierto momento que llegue ya a finales de este año Dejen en los comentarios si se la lleguen a comprar si o no y que les parece de esta nueva motocicleta Y sin nada más que decir yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video